¿Qué pasa con Girona? No hemos sufrido tanto, ni mucho menos, pero además las dos o tres que hemos tenido tampoco hemos acertado. Somos un equipo al que nos cuesta todo mucho y nos cuesta defender, nos cuesta atacar. Con un gol parece como que quedamos fuera del partido, pero ya sabíamos desde el comienzo de temporada que va a ser una temporada larga y hay que sufrir mucho. Hoy ha sido un ejemplo más. Bueno, no voy a repetir ese tópico de que estamos al principio, pero es cierto que hay muchas situaciones que tenemos que seguir acoplando y tenemos que seguir mejorando, aunque ganásemos. Pero no podemos entender ni podemos admitir la primera parte del juego. Sabíamos qué tipo de juego realiza el Girona, qué tipo de posibilidades teníamos que mantener y muchas de las acciones en las que ha propiciado ataques del Girona han sido pérdidas innecesarias nuestras en el centro del campo. Luego hemos tenido alternativas, creo que hemos buscado soluciones y las soluciones cada vez han ido mejorando más al equipo, pero al final en el reparto de oportunidades digamos que hemos estado parejos, pero el resultado es abismalmente malo en contra de nosotros, 1-0. Estamos al principio, tenemos que mejorar muchas cosas y situaciones que se producen en el juego y que se vienen produciendo, que intentamos erradicar pero que no conseguimos. Sobre todo que somos un equipo que sin el balón nos cuesta mucho, entonces tenemos que dar muchas más soluciones cuando tenemos la posesión para ser mucho más profundos. Así ha sido la segunda parte. Bueno, íbamos perdiendo, necesitábamos una alternativa más, queríamos dejar a Recio con Adrián para tener más llegada, prácticamente hemos jugado con un pivote y adelantar la posición de Mula y Adrián y ha estado bien porque nos ha permitido profundidad, especialmente la banda izquierda. Como digo, cuando uno va perdiendo y cuando va ganando también, pero cuando va perdiendo parece que todo lo que, las soluciones que se buscan no dan resultados, pero nosotros vamos a seguir por ahí. Hoy por ejemplo hay una nota positiva que es ver cómo ha participado Mula en un partido tan complejo para él porque era un debut en primera división y el chaval ha estado muy bien. Por lo tanto, además nos permite cambiar de sistema la versatilidad que tienen algunos jugadores en el equipo. Gracias por ver el video.